El polígono Barreiros fue el escenario esta tarde de un accidente de tráfico provocado por un vehículo que se dio a la fuga. Al parecer un SEAT que se incorporaba desde el polígono Barreiros a la Nacional en dirección a Madrid, invadió el carril contrario por causas que se desconocen, lo que obligó a un Citroën C-15 que viajaba en dirección a Ourense a esquivarlo, invadiendo a su vez el carril contrario y chocando frontalmente con un Opel Astra. El balance que deja el siniestro es de un herido grave, el conductor del Citroën de 39 años, y tres heridas leves, la conductora del Astra de 26 años y dos acompañantes que viajaban con ella. Hasta el lugar se desplazaron miembros de Protección Civil de San Ciberau, una ambulancia medicalizada y varias patrullas de la Benemérita que se encargaron de regular el tráfico en la zona.